Hola, buenas tardes Bueno chavales, vamos a dar una vueltiña por la ciudad Este es primo de Sergimundo y Rogelio Y a este le dejaron una ubicación con la caja Pero hasta que me junte con la otra persona no puedo hacer nada Es calvo, es calvo tío Mira el personaje tío Cagón tío Vamos a buscar un pisito Un pisito, loco Y hacer contactos, no tengo contactos Mirar el teléfono, mirar el puto fondo del teléfono tío Mira el puto fondo tío Mira, Hermenegildo García Hermenegildo García Puta canción esta Hola, buenas ¿Qué pasa? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal la vida? Hola, me llamo Hermenegildo 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 Encantado, mi nombre es Nikolai Hermenegildo Yo me llamo Heisenberg Escúchame, ¿no sabríais por dónde puedo comprar una pistoliña, si barata o fiada? Pues una albería No, pero... Hombre, por poder... Un poco más diferentes, Evis Sí Escuche, ¿alguno de vosotros no tiene una pistoliña por ahí? ¿De agua? Sí ¿De agua? Bueno, de agua no, de balas Ah, ¿de balas? Sí ¿Puede? Ok, puede Bueno, yo te puedo vender una bien depresión A ver, escúchame, tú y yo podemos hablar, ¿qué te parece? Pero no tiene balas Sí, claro que sí Ven para acá No necesito balas No necesitas balas, es que no tiene, eh Escúchame Escúchame, ¿qué te parece si me das tu teléfono? Me dejas esa pistola, me das tu teléfono y te di un 50% de lo que saque el patulac Mierda, voy a confiar en ti ¿Te parece bien? Sí, me parece una buena idea Vale, escúchame Apunta el teléfono Sí, dime Vale, perfecto Dime tu teléfono, espérate Kagon 10, ¿cómo te llames? Mi nombre es Nikolai, también me puedes llamar ruso ¿Nikolai? Sí Con K Nikolás Nikolás no, Nikolai Sí, dime, Nikolás Nikolai Sí, sí, dime A ver, 7-9-8-8-1-1-5 7-9-8 ¿Qué dijiste? A ver, Nikol... 7-9-8-8-1-1-5 8-1-1-5 A ver, te digo, 7-9-8-8-1-1-5 Sí, exactamente Buenas 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 Nikolás Soy... Hermene... Gildo Ahí te mando un mensaje Estoy llamando el Joey, pero no me contesta, tío, el puto Joey Vale, pues de puta madre, Nikolás, escúchame Pues ya sabéis quién soy y todo, hola guapiñe Sí Ven, te voy a dar eso Vamos, esta es tu moto Eh, buena ropada Vale, pues esta moto me la tienes que prestar también Vamos, Nikolás Llámame ruso si me vas a llamar Nikolás ¿Y no tendrías una máscara o un trapo negro, aunque sea? Sácame un trapo negro de tu casa, por favor Empezamos fuerte Empezamos fuerte A ver Dime, Nikol Muchas gracias Escúchame, ¿no tendrías un trapo negro, joder, aunque sea...? Sí, a ver, he conseguido... Dame, dame Aquí tienes Me quedan días Voy a ver qué tal Bueno, pues venga Ven Hablamos Déjame ver qué tal haces las cosas ¿Yo? Soy un puto profesional Al final ¿Y tú, Nikolás, a qué te dediques? Pues yo ahora mismo no tengo trabajo Pero hay que buscarse la vida Tú mentiras Claro, joder Tú cuando veas que si me hago el Badolaki Pero que igual no me lo hagas Es que voy sin bala, ¿sabes? Claro, claro No podría pinchar las ruedas ni nada Está difícil, pero bueno, pese nada Yo voy a rondar desde lejos Déjame ir al parking este Venga, Niku A ver qué tal lo haces Anda, mira qué policía Váyase, váyase, váyase Sí, sí, joder Tranquilo, hostia Ven por culo al Nicolás Esta pistola es mía ya Hostia, una motiño aquí Tomar por culo Vale, a ver A ver, vamos a ver Vamos a hablar con este Hola, buenas tardes Estaba buscando un piseño por aquí ¿Qué tal? ¿Y tú quién eres? Eh... Hermenegildo ¿Quién? Hermenegildo, García ¿Menegiudo? Hermenegildo, García Hermenegildo, madre mía Hermenegildo, García El Peregildo Hermenegildo, García Te voy a llamar Hermes Hermes Hermenegildo, me llamo Hostia, qué emoción, ¿no? Estaba mirando que vi el anuncio este de... Que se vende Se alquila Sí, aquí se alquila Sí, se alquila este que sí Mira, te puedes alquilar esta casa de aquí Vale, perfecto Y escúchame, no tendríais Quien vende armas y esas cositas Pues ahora... Pipiñas de agua no me queda, la verdad ¿Y para recargar esto? Eso... te lo podría recargar si quieres ¿Y cuánto sería? ¿500 está bien? Sí, 500, yo creo que esté bien La primera gratis la voy a hacer La primera gratis, vale, perfecto Te la doy Ahora vengo ¿Qué pasa ahora? ¿Hay alguien dentro? Creo que no ¿Y que tú, tú dónde vives? Cabeza de pájaro No sé, estaba vendiendo y... Cabeza de pájaro Eh... Tú, tú... ¿Me das tu número? Sí... Espera, espera que te regalo la pipa y te lo doy ¡Perfecto, joder! Haciendo contactos Cabeza de pájaro ¡Pájaro! A ver... Te voy a llamar pájaro, si no te importa Eh... bien Vale, dime el número, cuando quieres Cabeza de... A ver, apunta Pajarraco mejor Dime Dime Dime, dime 8, 7, 6 5, 8 8, 4 8, 7, 6 5, 8, 8, 4 Sí, sí, ya sé 5, 8, 8, 4 Toma la pipilla Hermenegildo Bueno, pues muchas gracias, oíste Nada, señor Eh... Cualquier cosilla, paso por aquí Voy a alquilarme una cosilla de por aquí, vale Ten cuidado, esta de aquí vale... Va un poco cara, eh Sí, pero allí arriba había una barata De que estoy hablando yo O la chica Ah, vale, vale Venga, muchas gracias Pues nada, señor Luego estamos Venga Putos malolientes de mierda Toma el por culo Toma el por culo este ¿Esta moto es mía? ¿Cómo que es tu moto? Es mía, es mía, es mía Pero si la compré antes ¡Halo! Pájaro Que igual me equivoqué Escúchame, ¿esta es tu moto? Sí, es mía ¿Y por cuánto me la alquiles? Sí que necesitabas una moto de montaña ¿Necesitas una moto? Sí Pero voy a tener que ir a denunciarla, cabrón Muchas gracias, pájaro Nada, señor ¿Qué hago en 10? Toma el por culo Toma el por culo la moto ¡Ja! Hola, buenas tardes Buenas Hola Hola, buenas ¿Eres policía? No, estoy esperando en policía Ah, de puta madre Nada, me voy Ok Hijos de puta policías de mierda ¿Qué hago en 10? Pam, 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 pam No se puede y tal de nuevo Hola, buenas días Buenos días Muy buenas Hola, mire Es que venía a hacerme el papeleo este Soy nuevo Acabo de llegar Ah, la seguridad social La seguridad social, ¿no? Sí, acabo de llegar a la ciudad ¿Se la haces tú con la pruebita de la yema del dedo y todo? ¿O se lo hago yo? Sí, hazla tú y te miro para la próxima vez Ah, pues ven, es una pruebita Igual te hará hacerla en la farmacia, ¿sabes? Pero ven, te la explico Ah, vale, vale Te pinchan en el dedo, te cogen la sangre, la ponen en una máquina para saber qué tipo de... En un reactivo, sí, ya está Es que yo estudié esto, ¿sabes? Ah, muy bien ¿Cómo se llama usted? Hermenegildo García Hermenegildo García Por aquí, por aquí Por aquí, mucho laboratorio Puto laboratorio ¿Qué nombre más peculiar? Hermenegildo, ¿no te guste? Y, Olivia, mira, aquí en el armario Dime Es que el vuelo fue largo, ¿sabes? Vale, caballero Sí, dime, guapísime Vamos a hacerle la prueba, si le parece Sí, joder Estiro el brazo Sí, estiéndeme el dedillo Toma, cógelo Cógelo ahí ¿Y tú cómo te llamas, guapísima? Yo me llamo Olivia ¿Cómo dijiste, Olivia? Sí, sí, Olivia, Olivia Me gusta ese nombre mucho Ah, muchas gracias ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo tampoco lo sé Yo no lo sé, la perdé Es que me duelen los pinchazos en el dedo Tome, un algodón para que se lo ponga en el dedo Ya está, me puedo alimentar Ya estamos, sí La verdad es que me duele un poco, Olivia No se preocupe, eso Mira, vamos al juego, Olivia Ah, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, estamos hechos el uno para el otro En mi caso en el uniforme, que soy de Cherrango Pero... Me gusta mucho ese color Sí El color salmón Es que yo conozco poca gente Me das tu número, Olivia Y tomamos un cafecito Por supuesto, hombre En otro momento Dime, dime el número Eh, apunta A punto, a punto, espere A punto, a punto ¿Cómo van, chicas? Bien Eh, quiere mi número para... Para ir a tomar un café Que dice que es nuevo Así que... Ah, qué bueno Oye, hay que socializar Perfecto Dime por ahí Claro, hombre Eh... Seis, nueve, cuatro Bueno, dejo, dejo Siete, ocho, dos, uno De puta madre, Olivia Pues nada Olivas Le comento, caballero Eh... La prueba ha salido que es usted Cero positivo A tomar por culo Perfecto Es bueno o malo Nada, ni bueno ni malo Simplemente... Para que se acuerde cuando venga Vale, de puta madre Que te tengo que dar mi DNI Esas mierdas, ¿no? Sí, sí Me tiene que dar su DNI ¿Te lo doy aquí? Sí, sí, démelo Después ya lo apunto yo Qué rodillas Ahí lo tienes, guapísimo Vale Hermenegildo... García Sí Sí Perfecto Sí Sí Perfecto, ¿no? Ahí está De puta madre Ahí tiene Muchas gracias Nada, pues ya hemos terminado Perfecto Pues ya... Ya quedaremos para tomar un casicín o algo Sí 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 Perfecto Bueno, Olivia Encantado de conocerte Encantada Guapísimo Venga Igualmente, igualmente Hasta otro momento Adiós, caballero Quiero días Quiero días ¿Dónde está mi co... Estoy poniendo mi puta moto, joder Aquí ¡Eh! Toma por culo Vamos donde el pájaro A ver si nos da un trabajillo o algo Dímelo Escúchame, escúchame Estoy fuera de tu calle Hola buenas, pájaro Bueno No tendrás ningún trabajillo por ahí A ver, primero Yo no sé quién eres Te has presentado aquí Ya, pero joder Con un perro por tu casa Sí Los negritos aquí del barrio Pero me suenas Pero no sé de qué, tío Encima calvo Escúchame, soy Emene Gil Vale Emene Gil Y bueno, pues... Como los dos vivimos en barrios así... chungos Como te veo aquí con un grupo de personas, no sé qué Este es un pequeño niño adoptado que tenemos aquí Pues por eso, te venía a pedir si tenías algún tipo de trabajo Trabajo, trabajo A ver, voy a mirar mi agenda Hostia Y bueno, pues... Pues eso Hola buenas Hola ¿Qué pasa? ¿El carapollo? ¿No conoces al carapollo? ¿Ya habéis visto a mi primo por ahí? Eh... Tengo una mala noticia, tío Eh... Ayer se le he llevado... A la Perpetua Es un amigo del barrio Que ayer se llevaron a su primo ahí a Perpetua Ayúdale, joder Pero míralo Déjale, déjale Estará... Estará de mala hostia ahora mismo Se acaba de... No, hostia, hijo de... Se acaba de reventar con el puto coche, hostia Ah, bueno Eh... ¿Estás bien? ¿Pero qué? ¿Pero qué hizo? ¿Para qué se lo llevaron otra vez? Eh... Eh... Se fue a atracar y... Le salió mal ¿Qué gilipollas que era? Vamos a aguantar operativo para ir a recogerlo, pero... ¿Qué hijo de la puta? Aquí ya no hay... Aquí ha cambiado la cosa, chavales Aquí ya no hay happy series Aquí ya no hay happy series Aquí... Bueno pájaro, seguimos hablando esquines Sí, tranquilo... Cuando tenga un trabajillo, cuando hable con mi jefe Ya... Os presento y... Aquí... Aquí ya no hay happy series ¿Y si este quién es? Este es... El Perejildo ¿Cómo? El Perejildo El Merejildo será El Merejildo Hombre, ese ya había yo uno en mi pueblo que se llamaba así Mi primo Tú... ¿Tú quién eres? Ese Gismundo García ¿Cómo que sí? ¡Vivo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Joder! ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Escúchame, 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 escúchame ¿Qué pasa? No quería decir nada, escúchame Que Rogelio me dejó una puta nota, joder ¿Dónde? No lo sé, me dijo que... Mi... mi puto hermano tenía la ubicación Yo sé... Bueno, no sé dónde es, pero bueno... Lo sabrá en la nota de... Porque yo no sé yo Me dijo mi puto hermano que... Que tenía la puta... La puta ubicación él Hasta que venga a la ciudad no puedo saberla Vale, espera un momento Cago en Dios ¡Joder! Eh, eh, eh... Eh, eh... Pacarraco, voy a hacerle un tour por la ciudad Al Primus Cago en Dios Es tu primo ¡Claro, joder! Joder... Es el puto primo de Rogelio, coño No hay mal que volver no venga, chavales ¡Joder! Vale, un buen tour Le voy a explicar toda la... ¿Qué es tu puta vida? ¿Qué es tu puta vida? ¿Qué es tu puta vida, joder? Pues nada, me vine aquí Me vine aquí con el Rogelio porque íbamos a escapar de la abuelo He ido a las putes Montamos un puticlú y todo, escúchame Y yo salió bien la mojuda Sí, joder, pero un día nos encalcelaron y bueno, salí hace poco y... Tiene una puta nota del puto Rogelio Cago en Dios Es que verá... Tu primo era... El primo Rogelio era lo único que tenía aquí Pues joder Escúchame, ¿sabes qué pasa? Que a mí el Rogelio... Sinceramente, a mí el Rogelio me caía mal Nunca me llevé bien con él, como tú sabes Era muy buena gente el Rogelio A mí es que yo nunca me llevé con Rogelio, ¿sabes? Así que no me... No me duele como a ti, ¿sabes? Pero yo... Lo siento mucho y... Bueno, es que verá usted, mira Esto es el garaje central Aquí está toda la roña de la ciudad Sí, me dieron una pistola, mire ¿Cómo, quién? Yo que sé, un... ¿Qué te digo? ¿Cómo se llama? Espérate ¿Nicolés? ¿Qué putea? Eh, un... Era un ruso Se llamaba Nicolai, pero yo le llamo Nicolés Mira, aquí es la comisaría Sí, vine antes aquí Sí, aquí hay tres personas que mejor... Mira, cuatro más bien Sí Hay cuatro que no te acerques mucho Sí, sí Uno se llama Jack Conway Que es el superintendente Jack Conway Va ahí vestido de blanco Sí Es un hijo de la gran puta muy grande Luego está el ruso, el... 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 el Víctor Volkáfete Volkáfete Ese... ese... No será ese el que me dio la pistola, era un ruso también No, no Eso se cree es pena De esos... Mira, aquí estuve yo, joder Que me hice un papeleo aquí Mira, aquí es el hospital Sí Esto es el hospital Aquí anda... Hay una que es muy maja Que es la jefa, que es pelirroja No sé, mira, yo... Cogí el teléfono de una aquí Se llamaba Olivia Ni puta idea Y la llamo Olivas Yo me... la quiero abrir el... el culo Luego, cuidadín Hay un policía que se llama Leonidas Sí El mayor hijo de la gran puta de esta ciudad Hostia Un rubio que se parece a Justin Bieber Si se te acerca, corre Porque te va a tasear Es un hijo de la gran puta ¿Cómo te decías que se llamaba, Leon? Y luego... Leonidas Leonidas No sé, se debe... debe tener complejo de yo que sé De Juego de Tronos o algo así, pero vamos Vale, se parece a Justin Bieber, ¿no? Vale, sí, aquí es el... el mecánico Aquí es donde se compra el coche Bueno, mecánico es el concesionario, gilipollas Concesionario Ya veo que sigue siendo igual de su normal No, primo, me saqué un grado en estudio de la anatomía de la cabra Hostia No lo dije Vale, aquí está el mecánico, mire Ven Mire Hola, buenas Hola, buenas No hace mucho caso, son un poco autistas, la verdad Hola, buenas El tío fotoneando un Ferrari, mira Hola De puta madre Buenas ¿Qué pasa? La próxima déjeme el coche fuera Que el estrella es un tour, gilipollas Primo, tampoco me te encariñes mucho Porque a mí tampoco es que... yo estoy a la cuerda floja también ¿Cómo que? Y he vuelo por la estrella Mira, ese es el Joey Hostia Hola, buenas ¿Qué pasa? Te presento al primo Hermenegildo Hola, buenas ¿El Meregildo? Hermenegildo Hermenegildo, sí Ah, ¿quién es nuevo por aquí? Eh, sí, el rollo se fue para la Perpetua El rollo se fue para la... Es un poquito caido ¿Cómo? ¿Me puedes contar eso, por favor? Se ve que lo pillaron en un atraco, según me ha dicho el pajarraco y se lo llevaron A Perpetua No Normal Ha venido el primo Hermenegildo Sí A ver, yo a un rollo no me caía muy bien, desde siempre, pero bueno ¿Cómo no te va a caer bien si a tu primo le caía bien a todo el mundo? Perdón, perdón, joder Sí, era lo más cariñoso y lo más humilde que había Yo es que, sinceramente, no me salió una lágrima por Rogelio Bueno, yo le enviaría a López a mí, pero no lo conocía De igual manera se lo envío Y no podemos ir a verle ni nada ya No creo, lo habrán matado o algo Venga Encima me puse un mensaje Primo, que sepas que te quiero muchísimo Todos estos últimos años a tu lado fue lo mejor que me pudo pasar en la vida Voy a estar bien Y luego me pones Glock, quería decirte que es la persona más importante para mí Te quiero primo, adentamente ¡Roye! 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 Encima yo estoy a una también A una Vivo con miedo Con todo lo que hemos vivido con él, tío Escúchame, aquí no se puede aparcar, no sé si lo sabéis ¡Venga tu puta boca, capitano! Arregle mi coche primero Cago en tu puta madre Yo me cago en la tuya, joder Me encargues de arreglar el McLaren mejor Bueno, pues, no sé, yo ya sabes que por la familia de Roger y la tuya y lo que haga falta, o sea, lo que necesite, señor Emergildo, pues puede contarte conmigo Muchas gracias, hombre Me voy a estar dando un tour, a ver si veo a la roña de la ciudad para que no se acerque Ya le he dicho que no se acerque ni al león ni hacia los comisarios o sus hijos de la grama Cualquier cosilla me llama, vale, se existe Venga, yo voy, hijos de la grama Puta, dame el número, primo, Emergildo Escúchame, eh, dame tu numerín, sí Si te lo acabo de decir Dame tu al tuyo, que si no luego no me los apunto y los pierdo A ver, a ver, apunta, apunta Apunta, 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 apunta Apunta, apunta No me vengas con repeticiones, que tú, que el primo rollo tiene una manía muy mala repetición A ver, div, div, ponga ahí, apunte Veinte, cuarenta y nueve, tres o dieciocho Veinte, cuarenta y nueve, tres, dieciocho Apunta, apunte Apunté Vale, dime tú el tuyo ahora, espérate Espérate, mando un mensaje Segismundo, no Ahí te está Mira, ves, enmascaraos Dime el número Enmascaraos y en moto Estos van a robar un badulaque, primo Tienes algún problema con que vayamos enmascarrados Ves, enmascaraos y en moto Va a robar un badulaque Encima lleva un bate de golf Y con salvo antibalas Sí ¿Has visto? Sí, sí Es el loot, el outfit del atracador Sí, vale, vale Ves, vamos a irnos antes de que nos peguen un tiro Tranquilos Mira, basureros, mofetas Primo, que nos siguen, joder Tranquilos, nos vamos a pegar tiro todavía Vuelve a seguirme Vuelve a seguirme Vuelve a seguirme Vuelve a seguirme, hijo de la puta Tranquilo Vuelve a seguirme El arma que tiene tu compañero Gracias a ti Tranquilo Ah, que el arma que tiene tu compañero la tiene gracias a ti Tú eres el Nicolai Sí, ya sí Sí, a ver, más te vale que vaya ¡Tire, primos! ¡Ya tire, tire! Ah, de su puta madre Que me siga Como me siga el pelotero Yo así te lo aviso Mira, los mecánicos No se mueven nada No se mueven nunca del garaje Para arreglarte el coche Solo para sacarlos de aquí ¡Eh, chavales! Eh, estás hecho un chino, loco ¡Chavales! Ya, ¿qué pasa? Vuelve a carlitos Este es amigo del rollo Será su seguridad Hombre, yo... Me debía pasta Me llevaba a trabajar Pero yo lo hacía porque era mi colega Pero nunca me pagó, ¿eh? Hijo puta Es quebrón Sí, es un puto cabrón, ¿eh? Yo soy Hermenegildo Hermenegildo Hermenegildo, encantado, tío Hermenegildo Hermenegildo, pues yo... Me dicen el niño, tío ¡Carlitos! Vale, él me dice Carlitos, el Seji Pero... Yo soy el niño Vámonos de aquí Vámonos Venga, chavales, nos vemos Venga, Carlitos ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Ven, dime! ¡Ven, dime! Primo, primo, primo Que escuché Apuntar ahí Hermenegildo Vamos a seguirle ¡Corre, hostia! ¿Qué van a seguir? Llevo quince minutos Ya han liao Mira, esta es la tienda de ropa Aquí hay mucha puta Mucha puta Sí, sí Vale, vale Esos coches Sí Son nuevos de la poli, creo Porque llevan sirenas Sí, son... El puto Audi, sí Sí, el BMW Son... Lo vi el otro día en comisaría Me metí... Me desperté por la noche de resaca Y los vi por comisaría puestos Sí Debe ser de la secreta o algo así Cago en la puta que los parió ¿Qué? ¿Por qué he vuelto aquí? Me cago en Dios, ves Aquí la movida es que no puedes aparcar, vale Cuando... Cuando quieras llegar al hospital tienes que saber que han llegado Sí Así que tú no lo aparques ahí como hacen los picados Sí Tú vienes y haces así Y ya está Y lo dejas a la puerta y bajas y te curan ¿Y tú cuántos años tenías, Hermen? Veinte, joder Ah, tú eres todos los jóvenes de la familia, cariño Sí Soy del dos mil, joder ¡Gante tiempo! ¡Qué familia más duradera! Mira, esto es el casero Sí Aquí me he dejado yo ya como cinco mil euros Un pastizar Hay ruleta, hay blackjack Damos ruleta en una camioneta en una cara... Hostia, que no, que no Perdón, perdón Que sí me fue la pince Estos los taxis, como ves, no trabajan porque nadie quiere un taxi Cuando puedes robar un coche, primo Pero... No sé si era mejor llamar a un taxi No, primo, no es taxidano Yo creo que sí No, primo, aquí el que no corre, vuela ¿Cómo que él no vuela, corre? Te vas a dejar mil euros en un taxi que te lleve desde tu casa al garaje ¿Cuándo puedes hacer? Hombre, mejor ser legal que ilegal No, primo, no Aquí los legales mueren los primeros ¡Que lo pregunten al torrente! Hostia, menos mal que... Él está bien, parece ser Escúchame ¿Qué era torrente? Un policía que hacía muchas voces Parecía... Era legal Y mira que le pasó Un tiraco en la nuca Y a Libanov Otro, un comisario ¿Qué le pasó? Tiraco en la nuca también Pero porque eran buenos Ja, 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 ja No lamentarás ¡Hostia! He escuchado al Oliver, míralo Pero espera ¿Qué es ese? Oliver, ¿qué? ¡Ey! Espera, Oliver ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya vas a chivarte de cuatro cosas o qué ¿Cómo? Ya vas a chivarte a la policía de algo o qué Sapo ¿Pero qué es esto? Este primo era... ¡Hostia, primo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Me ma... ¡Pero qué hace, tío! Tiroteale Tiroteale Le tiroteamos Y a mí, me mata Toma por culo Me cago en Dios Su puta madre a por el Oliver Me cago en Dios A por el Oliver que voy Que sea cagón Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en Dios Me cago en Dios Bueno, pues primera muerte de... Del puto... Emergildo, tío ¿Cómo lo vienes? Eh, señorla, ok Emergildo Eh, ¿me puede dar suene y por favor? Ha sido ingresado por un disparo en el brazo Hostia, por eso me duele tanto, ¿no? ¿Me puedo ir ya? Diez-cinco, señor ¿Cómo que diez-cinco? ¿Qué eres policía? ¿Qué rondías? Espere un rato, por favor Escúchame Le digo, ¿puedo irme ya? Y me dice diez-cinco Diez-cinco Eso es negativo ¿Pero qué se creen? ¿Policías, joder? Sí, van como la poli Diez-cinco es negativo, creo Diez-cinco Vamos a por otro coche ¿Pero por qué diez-cinco? Si es un puto médico de mierda Diez-cinco, mira Voy al médico otra vez Y me dicen diez-cinco Y pienso que son militares Primo, te ha pegado un tiro Oliver Tu primer enemigo ¿Cómo que? Te ha pegado un tiro un tal Oliver-san Tu primer enemigo de la ciudad Vamos a por otro Aquí que se entera y quien mande ¿Pero quién es? Que no sé ni quién es, joder Un hijo de la gran puta muy grande Primo, que yo no quiero morir Vamos, primo Que no vas a hacer nada Bueno, tu... Nuestro primo Rajos murió en un Badulaki Hola, muy buenas tardis Hola, buenas Venga, pa' dentro Pa' dentro Me cago en Dios, que tiraco le he enganchao Bueno, una moto y coche ¿Qué pasa si... Si nos pillen? Pues que la... Yo pa' la perspectiva de UNES Y... Y yo? Tú no, tú te metes una multa Y pa' la cárcel ¿Qué hago con la puta? Vale Vale Vámonos, sal Vale Que vas a 60, primo Que me la lías Que me la lías, primo Hazme caso a mí Que no pueden hacer nada, coño Está blao así Mira, está en verde La negociación está... Está en rojo este Arrancamos Para de poner la vida en peligro Que vas en dirección contraria Bueno, y... ¿Por dónde? ¿Me quieres enseñar algún sitio de la ciudad madre? Primo, que me matan para perpetua, gilipollas Para de hacer el subnormal No estoy haciendo el subnormal, joder Sí, yo estoy intentando Sí, sí No poner en peligro la vida de la gente Tan rojo este Bueno, ¿y qué me decías, primo? Nah, la ciudad está un poco muerta Pero hoy Pero suele haber mucha gente Tan rojo este Bueno... Primo, ¿podemos escapar ya? No, 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 no Vamos a intentar escaparnos así, ¿qué te parece? Eh, ¿te piensas que vamos a escapar cuando vas a 60? Pues claro que no, joder Ya está, primo, ¿viste? No, viene detrás El motorista fantasma viene detrás Viene detrás el motorista fantasma, primo Ahora sí Si está detrás, sí No, ahora ya nada ¡Hostia, si pegó un brinco, que flipas! ¿Dónde vamos? ¿Lo viste? Que pegó un brinco de la hostia Primo, se nos está quedando larga la cosa Pero normal, con el brinco Venga, amigo Primo, que nos ajugamos Deja de hacer los gilipollas Pero que sí, ahora Estoy en serio, joder Dispárale Ahora Aún no, aún no Ahora estoy en serio, joder Pues venga Pero que voy a tope, joder Como me muera, pobrez Ahora Espera ¡Viene el coche detrás, eh! ¡Eh! 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 ¡Que viene el coche detrás! ¿Cómo va a venir por aquí? Pero es que esto no va más, eh Tío, ya me lo has liado, me cago en Dios ¿Pero por qué? ¡Joder! Si me das estos ánimos me reviento contra el puto moro, ¿oíste? Cuando quieras, te dije antes, eh Espera Si es que está muy lejos Ya se la lié, fijo Es que ya se la lié, fijo No, primo, eh, 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 es mi despedida ya ahí Que no, coño Me cago en Dios Me cago en Dios ¡Qué susto! ¡Es que va a tomar por culo! ¡Está a 80 metros, tío! Pero aquí no te metas que nos hacen bloqueos Bajamos y tiramos con la cabeza No, no, no ¿Por qué? Porque no ¡Le pinché, le pinché, le pinché, corre! ¡Sí! ¡Vete para atrás, para el otro lado! Espérate Yo me tiraba para el puto mar, eh ¡Tírate con la moto para el mar! ¡Tírate con la moto! ¡No, no, no! ¡Uf! No lo he pinchado, creo, eh Claro que no, y ahora nos puede reventar a tíros, eh Cago en Dios Es que no sé por qué vienes por aquí, tío ¿Por qué se llama freestyle, primo? ¿Sabes lo que es freestyle? ¡Viene detrás! ¡Me cago en Dios! ¿Soy yo disparo? Encima llevo una P de esas, tío ¡Va disparando! ¡El del coche, tío! ¡La hemos liado! ¡La hemos liado! ¡Corre, primo! A tomar ¡Joder! No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, tío Vale, perfecto Primo, vámonos Vámonos de aquí ¿Cómo que vámonos? Vámonos de aquí ¿Cómo que vámonos? ¿Cómo que vámonos? Primo, ¿qué cojones? Soy el jefe de la labia ¿Qué ha pasado? Me han puesto un chip ¿Localizador? Desvendí cuatro gilipolleces falsas ¿Qué me dijo el Moco? ¿Qué pasó? ¡Vente de aquí, que está la puta guardia, coño! ¡Que tengo mi moto ahí, coño! ¡Tengo mi moto! ¡Ah, vale! Espérate, espérate No tienes ruedas Vale, a ver A ver El moco me dijo cuatro gilipolleces de unas bandas Escúchame Dime Cancelar mis... Cancelamos? Sí Está bien Está bien Tiene un chip localizador Van a saber dónde está en todo momento Pues... que no se acerca al barrio Vamos a intentar quitarlo Ahora... Ahora de momento no se puede acercar al barrio Muchas gracias ¿Y qué es eso del puto chip? A ver El moco y yo Que es el jefe del barrio ese Sí Me... Teníamos un plan Que era venderle información falsa a la poli Para alejar la... Para alejar la... Para alejar la atención de la policía de ahí ¡Hostia! Y... Que cojón El tema es que Se la ha dicho todo al comisario ese Y es falsa Y... Me ha dicho, vale, te doy veinticuatro horas Y me ha puesto un chip ¿Veinticuatro horas para qué? Para dar la información ¿Qué con diez? ¿Qué tienes pensado? ¿Lo hacemos mañana? Eh... No, la verdad es que... Quiero deshacerme del chip Creo que no, eh Está en la chaqueta No sé si yo... Si es así de fácil Me quito la chaqueta y ya está Si no que no me la meta en la chaqueta O sea, ¿te dijo el que te iba a meter un chip en la chaqueta? Sí Bueno, me lo metí yo En el bolsillo lo llevo O sea, te dio un chip localizador, ¿no? Sí Y te lo metió... ¿Y tú dijiste? ¿Qué dijiste? Le dije... Vale Y me dice... Pero te lo voy a meter en la chaqueta Que si no... Tengo que llamar a los médicos Entonces tiene la puta chaqueta, joder Pero es que dice que si hago un movimiento extraño O que es... Pues déjala aquí apoyada, joder No, lo que... Lo que tengo pensado Es ir al garaje y dársela a alguien Yo se la doy a alguien ¿Sabes qué podemos hacer? Dígame Atárselo a un corzo ¿Se podría hacer? Sí Pero es que eso sería más... No sé A ver, ¿qué pasa, pues? Que tiene 24 horas para dar información Si no lo meten en prisión ¿Y qué sabe? ¿Y a quién quiere vender? Porque espero que no sea nada mío Se inventó algo de una manda Pero no tiene que ver con... Con vuestra... Una manda Una manda, sí ¿Amanda? ¿Esa está muerta? De una banda, gilipolles Ya, era broma ¿Sabes dónde creo que hay gente? Que puede estar involucrada Bandas y cosas de esas En el yellow Vale Allí probablemente pueda sacar la información que necesita Pero que no hable nada de nosotros No, no, no Oído Bueno, vámonos para casa, brigo Vámonos Me dejas dormir en tu casa hoy Eh... ¿Qué casa? Si vivo debajo de un puente ¿Debajo de un puente? Sí, te voy a enseñar mi casa, espera Joder, macho Es que después de todo esto que me acabas de decir Tengo miedo Te voy a enseñar mi casa, me vas a flipar Por ahora vas a llevar la chaqueta, ¿no? Para que no piensen más Sí, sí, sí Primo, me tienen pillado Pero si pude escapar dos semanas de ellos Puedo escapar más Eso sí, se acabaron los badulakes Ahí lo dejo Se acabaron los badulakes Yo a partir de ahora Soy como un espía Yo consigo a quien quieran Pero nada de badulakes Ni cosas de exponerse hacia la policía Voy a ser una sombra Land the king power ¿Quieres trabajar con la... qué? Fuck ¿Quieres trabajar con la policía? No No Porque podemos trabajar con la policía ¿Por qué? Bueno Si son unos hijos de puta que mataron al primo Abre aquí jefe Cabe Dios Siempre está durmiendo Cuidado con los pinchos, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder! Me pinchó un puto pie Vale Aquí en mi casa, mire Este es el Manolo ¿Qué ya es? Este es el Manuel ¿Manuel? Este es el Richie ¿Pero en serio bebes aquí, joder? ¿Por qué puta mierda es este primo? Que yo tenía un puto chalet Este es el Manuel Mira, el Rollos vivía ahí arriba Y yo aquí Así que si quieres quedarte en tu cama ¿Dónde vivía Rollos? Ahí arriba ¿Aquí en esta? Sí Joder, macho Puto Rollos Escúchame, primo Primo Voy a hacer una llamada antes de irme a dormir Aquí Un abrazo Pero lo hago aquí, tranquilo, no me muevo Dame un puto abrazo, joder Te quiero, primo, ¿eh, tío? Voy a hacer la llamada ahí Esta llamada va a ser importante para mañana Así que escuchar atentamente ¿Qué pasa, Perejillo? Ha empezado la puta guerra Algo me ha dicho tu primo Ha empezado la puta guerra Hasta mañana Hasta mañana Gente Ha empezado la putísima guerra Mañana más Y mejor No os olvidéis de darle un pedazo de follow Aquí en Youtube y en Instagram Y en Twitter Hasta mañana Chao Pfff Pfff Te quiero Pfff Tres Pfff Tres 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 Gracias.